Sonido Super Charly Sonido Super Charly Para eso soy mi loco Miquito, Oso, Taro Mi gran amigo Chango Y ese buen reto Una rosa, un papillo Es uno ruido Apoyar a la organización experta Es el famoso gobierno Dome, organización EMI E.N.A Es el banano A continuación te voy a presentar Un cápsico de la cúpula Que ha estado un éxito aquí De Lupita Ramilla Escucha 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 Ojitos, ojitos negros Arrítmicos Escucha Escucha Bienvenidos Para toda la redomania Solidera S.T.K.S.T.A. Bienvenidos Mi canalito hermano Cristo nuestro rey También visita Nuestra madrecita Hoy presente La mejor organización Siempre de visita Yo lo me Yo se calcetí Eso Y se me Para todos Cumplimos el sabor Organización Esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Bienvenidos Toda la RCA Hoy dice Y nos en el secundar Un saludo Para toda la bandota Mi locos Es mi quino El canalito Borrego El canalito Cristo es caballero Descarga latina D.K.S. Y al lado de este velo Quien es el gran amor El chino mayor El chino mayor Ahí está Ahora C.K.U. L.1.M. Chus 13 Y 11 K.K.S.T.A. K.K.S.T.A. Siempre apoyando Al Miami El chino mayor Conmigo es el gran amor Toda mi la vida Y el chino mayor Y el chino mayor Y el chino mayor Y el chino mayor Gracias por el apoyo para todos los latinos, los hace caro para mi carnavino, sonido superchallenge, bienvenido como un beso, todo ayuno, como el quiz, ninguno, con mi barita, sin cariño y mi cariño, retomaneo su idea, agoniza tema, agoniza y se va, esperme y se va, esperme, esperme, esperme y se va, esperme, esperme, esperme